¿Qué tan importantes realmente pueden ser las habilidades de comunicación para su éxito empresarial? Hola, mi nombre es Edgar Mata, voy a ser el profesor del curso Comunicación Efectiva para los Negocios aquí en LID. Este curso va dirigido a todas aquellas personas que tienen vinculación con el sector empresarial y que creen o piensan que la comunicación o las habilidades de comunicación o las destrezas de comunicación podrían ayudarles a mejorar su impacto en el negocio, su impacto en la organización y su impacto en la proyección de la empresa. ¿Qué tan importantes realmente pueden ser las habilidades de comunicación para su éxito empresarial? Fundamentales. Hace poco leía un artículo que señalaba que entre las habilidades blandas, la primera es la puntualidad y la segunda la habilidad de comunicarse y lograr que se establezcan vínculos y relaciones entre organizaciones también que contribuyan al éxito de la empresa. Lo invitamos a venir al curso, vamos a hablar de imagen, de reputación, vamos a hablar de persuasión, vamos a hablar de una serie de conceptos y elementos que sin duda alguna van a ser fundamentales para su desempeño.